El linaje de Guaya escribió, Los que aman a Dios deberían sentirse profundamente interesados por los niños y los jóvenes. A ellos Dios puede revelarse su verdad y salvación. Al darse cuenta de la importancia de alcanzar a los jóvenes de su comunidad, los miembros de la Iglesia de las Ciudades del Mundo se conectan de distintas maneras en este grupo especial. Veamos algunas de las mayores áreas urbanas de Estados Unidos, donde los adventistas ministran para los jóvenes y los niños. Los Ángeles, California, es la segunda ciudad más grande del país. En la mayor área de Los Ángeles, los miembros de una iglesia adventista vietnamita vieron la necesidad de enseñar a los más jóvenes a hablar vietnamita para que pudieran comunicarse con los mayores de la familia que no hablan inglés. La iglesia abrió la primera escuela de lengua vietnamita en la ciudad. Los niños no solo aprenden el idioma, sino que se familiarizan más con su cultura. Lo que comenzó con clases semanales se transformó en un campamento de verano y luego con un programa para después de la escuela. Abrir la escuela de idioma permitió a la iglesia llenar una necesidad de la comunidad y servir a la gente de la ciudad. Chicago, Illinois, es la tercera mayor ciudad de Estados Unidos. En Chicago, el personal de un centro de influencia llamado Espacio Arte usa la cerámica, las manualidades, la pintura y la música para conectarse con los niños. Ubicado cerca del área de juegos de un ajeteado centro comercial, el centro inicia el contacto con actividades creativas. Espacio de Arte funciona toda la semana y se asocia con grupos como escuela que ponen sus actividades al alcanzar a los niños. La meta del centro es mostrar a la comunidad que están allí para hacer una bendición para los vecinos. ¿Se siente inspirado para alcanzar a un grupo en particular en su ciudad? Hay estudiantes universitarios, sordos, padres jóvenes, cuidadoras, todo lo que puede beneficiarse de su interacción con ellos. En MissionToTheCity.org hay recursos y más ideas de cómo pueden usar sus habilidades y talentos para llegar a las personas de su ciudad. Gracias por ver el video.